Música Azulunada, el color del cielo Azulunada, el color del mar Siento el valor del reencuentro y en especial a mí, que hace muchos años que trabajo en esta escuela pero además soy exalumna entonces de alguna manera entiendo y entiendo su emoción yo convivo todos los días con nuestras aulas, con nuestros escritorios con nuestra escalera, que es lo primero que van a ver ahora cuando ingresen y entonces sí, es una emoción inmensa para mí además hay gente muy querida en estos exalumnos mi hermana, mi cuñado, mis amigos así que feliz, feliz Lo venimos pensando, un poco nos divertimos un poco de nostalgia, pero hay que estar acá, llegar cuando llegamos, empezamos los abrazos con los muchachos y las chicas y se te llenan los ojos de lágrimas, la verdad porque aparte no nos hemos juntado durante estos 50 años nos hemos visto en la calle con algunos pero no nos hemos juntado así como grupo y ahora nació esto a partir de dos chicas que la verdad que se han portado una barbaridad Norita Rodríguez y María Elena Preciado y a partir de ahí vemos la capacidad que hemos tenido para juntarnos y lo que se siente, porque no esperábamos una situación de este tipo llegar acá y bueno, a partir de ahora ya estamos ubicados pero cómo nos costó, cómo el encontrarnos son sensaciones bastante fuertes sí, hay varios que no nos vemos en 50 años algunos, alguna vez nos cruzamos en el secundario pero en general debe haber un 40% que no nos hemos visto más se fueron los padres se fueron a vivir a otro lado y se fueron ellos no, sí, sí, yo hay 10, 12 por lo menos que en 50 años no los he visto otro día me acordaba que nosotros jugábamos con las figuritas redonditas contra la pared punto y vuelta eso y entonces nos pasábamos por el baño nos mojábamos la suela y los zapatos pasábamos corriendo arriba la figurita y se la robábamos entonces después nos sacábamos la figurita de abajo de la suela cosas así, tenemos o las peleas que a veces nos íbamos a la Teneo acá a la vuelta porque había una pelea se habían peleado dos y teníamos que ir todos de un lado y del otro era tres minutos de pelea pero mientras nosotros la disfrutábamos como locos sí, sí, sí pero había otros códigos había mucho respeto había respeto incluso los maestros todos nosotros tenemos un profundo cariño por la mayoría de los maestros que han pasado por que nosotros hemos pasado por ellos por las manos de ellos la sisi que poli no se ve la sisi que poli no se ve Ahora sí